Hola Paco, amigos, ¿cómo están? Sí, como pueden ver en pantallas, estamos con unos artistas realizando el pole dance. Sí, esta disciplina que hemos podido ver tanto en películas, en programas de talento, series de televisión, también se practica acá en Lima. Y hay escuelas especializadas como en la que estamos, Luna Dance, aquí en Lince, que no solamente forman artistas, sino profesionales del pole dance. Para eso nos encontramos en estos momentos con Nasha, con Wendy, que nos va a explicar un poco sobre esta escuela, sobre esta disciplina. Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola, bueno, muy feliz de tener esta oportunidad de la escuela, tener esta oportunidad para promover este bello deporte, esta bella disciplina artística, que bien se define como una gimnasia rítmica en barra vertical, donde puedes desarrollar muchas condiciones de flexibilidad, fuerza, y al mismo tiempo desarrollar expresión corporal. El pole dance es una disciplina que se viene practicando de forma deportiva desde hace varios años. Realmente es un deporte en el cual no solo haces ejercicio, sino también desarrollas todas las condiciones físicas, y al mismo tiempo te diviertes, porque esa es la idea. Yo vengo de Venezuela, de un país donde esto es reconocido como un deporte, incluso donde hacen campeonatos profesionales. En Perú hace un año ya tuvimos la oportunidad de tener un campeonato, de la cual se llamó Miss Sport Dance Lamour, donde se pudo expresar todo este bello arte, como lo pueden ver. Este deporte no solo lo practican las mujeres, sino también los caballeros. Realmente no necesitas tener condición previa física, porque realmente es algo que vas desarrollando con la práctica. Yo tengo una duda. Yo tengo una duda, Denny. Te escucho. ¿Alguien que nunca ha hecho pole dance puede treparse al...? Sí, bueno. ¿No? Wendy, de repente puede responderme esta duda con Denny como modelo, ¿no? Yo creo que no sé si... Justo como están consultando, ¿qué es lo que una persona necesita? O sea, cualquier persona puede practicar pole dance o necesita, no sé, de repente alguna habilidad o algún talento extra para poder hacerlo. Bueno, realmente no es una condición necesaria tener alguna condición física previa. Realmente esta disciplina también se realiza en niños. O sea, en cualquier tipo de condición no es necesaria. Es algo que tú vas adquiriendo con la práctica y la constancia. Realmente es algo que tú desarrollas en el mismo proceso del desenvolvimiento de las clases. Y por ejemplo... No sé si... A ver si me permiten en el estudio. Quisiera hablar con una de las personas que están realizando el pole dance. A ver, por favor, ¿con quién podría hablar? Hola, ¿cómo está su nombre, por favor? Penélope. ¿Desde cuándo vienes practicando pole dance? Hace cinco años, más o menos. Dime, ¿es fácil, difícil? Pero dino la verdad, por favor. No, no es fácil. Es doloroso y es bastante disciplina y acompañado siempre con la alimentación, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, una persona como yo, digamos, o como los que nos están viendo en pantalla, ¿podríamos practicarlo? Claro, cualquier persona puede practicarlo, no importa la edad, no importa ni siquiera el peso, no importa nada. Solo ganas y meterle mucha disciplina. Y dime, ¿y, bueno, han habido accidentes o algo? No, siempre... ¿Cuáles son las precauciones, no? Las medidas que se debe tener para... Siempre las profesoras deben estar atentas a lo que está haciendo la alumna y, bueno, las alumnas siempre tienen que estar haciendo si es que se están resbalando para uno estar ahí cogiéndolas. Pero no, no había accidentes. Siempre tomamos las precauciones, utilizamos algunas colchanetas también. Así es, ya está hecha la invitación, entonces, Dennis. No te hemos podido ver esta vez en el pole dance. ¿Por qué no? La producción te está reclamando en el pole dance. Por favor, no sé si se puede. A ver. Mira, yo me despido con esto, voy a hacer un movimiento, por favor. Pero alguien que coge el micro. Ahí está, Wendy, ¿puede coger el micro? A ver. Ahí voy, ya. Muy bien. ¡Eso! ¡Bravo! Muy bien, Dennis Sánchez, muchas gracias con este divertido enlace en vivo. Ya lo sabes, una buena oportunidad, una buena disciplina para que usted se ponga en forma, ¿no? Para que aproveche y saque un poquito de fuerza. Vamos ahora en vivo.